¡Migate si está la llave puesta! ¡No! ¡No! ¡Arrancá de salir nomás! ¿Sabés qué? ¡Ja ja 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 ja! ¡Listo! ¡No! Una camioneta Peugeot 504 que se encontraba en una playa de Necochea fue alcanzada por el agua del mar y debieron rescatarla con una camioneta de doble tracción. El vehículo en cuestión se encontraba a la altura del parque eólico y al parecer su dueño estaba pescando con otras personas cuando el rodado fue alcanzado por la pleamar. El agua comenzó a ingresar por las puertas del mismo y rápidamente se desparramó todo al interior de la cabina. El propietario fue ayudado por el conductor de otro vehículo que empleando una soga logró remolcar el rodado hasta la arena. El resultado de la maniobra no resultó exactamente desesperado pues sobre el final de la maniobra la camioneta colisionó contra un semirrígido que se encontraba próximo a la orilla del mar. Trabajaron en el lugar una unidad del cuartel de bomberos de Necochea y personal municipal del área de tránsito y policía.